Muy buenos días, sean bienvenidos a Ponte, el día de su noticiero, Benevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Por más de 8 horas, choferes de más de 200 líneas de transporte de la Gran Caracas trancaron la avenida Francisco de Miranda frente al Ministerio de Transporte Terrestre. Esto para exigir al Gobierno Nacional que se cumpla lo acordado en las mesas de negociación sobre el aumento del pasaje a 60 bolívares. De no recibir respuesta no descartan un paro nacional. El directorio del Consejo Nacional Electoral aprobó con el voto salvado del rector Luis Emilio Rondón que la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades sea estadal y no nacional. La actividad se llevaría a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre. Yo estoy diciendo que a mi juicio la constitución es muy clara con la interpretación de la circunscripción nacional y lo que corresponde a la circunscripción del cargo. No fue aplicada este 20% por entidad, por estado en el año 2004, por lo que no entiendo las consideraciones jurídicas que fueron desarrolladas en el directorio. El vicepresidente de la República, Aristóviles Turis, dijo que el transporte es un servicio público, aunque lo operen particulares y las tarifas deben estar controladas por el Estado. Que opere el servicio educativo. Puede haber un particular que opere el transporte, pero eso tiene que estar regulado por el Estado. Se nos puede cobrar lo que le dé la gana si no se discute. Y tiene que haber un comité de usuarios que los precise, que le haga seguimiento, que le haga control. Miguel Pizarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento, denunció que para el retorno a clases, 4 de cada 10 niños se ausentarán por falta de alimentación que debe proporcionar el gobierno nacional. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció que la reciente adquisición de 130.000 toneladas de materia prima garantizará el abastecimiento de maíz amarillo, arroz y harina precocida, al menos hasta febrero del próximo año. En Anzoategui, la diputada Oneida Guaype denunció que en lo que va de septiembre han fallecido más de 40 neonatos en el Hospital Luis Razzetti de Barcelona. A propósito de la Asamblea General de la ONU, la canciller Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el secretario general del organismo Ban Ki-moon, a quien le agradeció el apoyo y buenos deseos hacia Venezuela por la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Nosotros nos sumamos a cualquier tipo de esfuerzo que promueva la solución pacífica, que promueva la solución política, pero principalmente respetando las instituciones de la República Árabe Siria y respetando también la soberanía y la integridad territorial de este hermano país. El diputado Tomás Guanipa visitó Valencia para dar a conocer el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Elías Jagua, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, aseveró que el referendo revocatorio no ha sido tema de discusión en los encuentros con la oposición. Estados Unidos negó que haya violado el espacio aéreo venezolano durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en la isla de Margarita. A juicio de Ramón Lobo, diputado por el PSV, las acciones que ha emprendido Mercosur contra Venezuela son una excusa para desintegrar el bloque regional. La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en respaldo a los países miembros del Mercosur, que exigen al país ponerse a derecho con los protocolos de adhesión antes del 1 de diciembre. La Defensora Pública General, Susana Barreiros, dijo que trabajan para combatir el retardo procesal y disminuir el hacinamiento en las instalaciones de policía. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, sentenció que la oposición no debe aceptar condiciones adversas para la recolección del 20% de voluntades para el referendo revocatorio. Si te dicen que cada día solamente puede ir uno, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que no va a haber máquinas, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que en la Gran Sabana te vas a colocar sin máquinas y en petares no te vas a colocar ninguna, tú no puedes aceptar eso. En Zulia, el alcalde del municipio de San Francisco, Omar Prieto, instó al diputado Ramos Ayub a no desconocer las instituciones del Estado. El Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional se instaló para iniciar el proceso de selección de los candidatos que sustituirán a dos rectoras del CNE. Eulogio Del Pino, ministro de Petróleo, aseguró que el Estado honrará los compromisos de los tenedores de bonos que no acepten el canje ofertado. A juicio del presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, el decreto de emergencia económica no ha logrado solventar la crisis económica. El mayor general, Luis Gilberto Rodríguez Molina, fue designado como presidente de la empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos. En Nueva Esparta, Conce Turismo registra una caída del 40% en ocupación hotelera para el periodo julio-agosto. El director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, encabezó la celebración del Día Internacional de la Paz en el Calvario, en Caracas. Según concejales de municipios fronterizos de Táchira, la suspensión del paso gradual de transporte de carga evidencia la improvisación y políticas cerradas que se han ejecutado en la zona limítrofe. En Táchira, empleados, obreros y maestros tomaron la Alcaldía de San Cristóbal para exigir el pago de deudas contractuales. La Asociación de Profesores Universitarios denunció en la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario la detención de más de 40 universitarios por razones políticas. En Nueva Esparta, familiares de los privados de libertad que fueron trasladados a otros internados judiciales protestaron para exigir que sean retornados a la isla de Margarita. Amigas y amigos, 7 y 37 minutos de la mañana, tiempo de hacer una nueva pausa. Al regreso, seguimos con más de Ponte al Día de su noticiero en Evisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Jared Leto y su nueva película. El actor será quien interprete a Andy Warhol en una nueva cinta sobre la vida del artista titulada Simplemente Warhol. Jared Leto, a quien recientemente hemos visto dando vida al guasón en Escuadrón Suicida, será además quien produzca junto a Michael De Luca el mencionado bioptic que repasará la vida del polémico artista, cineasta estadounidense y uno de los mayores representantes del pop art. Y Jim Carrey es demandado por la muerte de su exnovia. El actor ha sido demandado por negligencia en la muerte de su exnovia, Katrina White, debido a que supuestamente facilitó sustancias que la joven utilizó para quitarse la vida. Tras conocer la denuncia, Jim Carrey ha emitido un comunicado que recoge en medios locales en el que negó de manera contundente las acusaciones. La estrella dijo que no piensa tolerar una explotación de la noticia, que se trató de algo que tristemente estaba fuera de control y nadie pudo evitar. Y cerramos con Lady Gaga y el nuevo video que estrenará en un mes de lanzamiento de su próximo disco. La cantante presentó este miércoles Perfect Illusion, el primer sencillo de su nuevo disco, Joan, que saldrá a la venta el próximo 21 de octubre. Este álbum supone el regreso en solitario de Gaga luego de tres años. El video reproduce una fiesta salvaje celebrada en medio del desierto y los músicos, todos coproductores de la canción, aparecen en la grabación. Así llegamos al final. Yo soy Carily Escuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiario Benevisión. Gracias Carily. A regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Edwin Rojas, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con él conversaremos en breve. Entrevista a Benevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Benevisión. Bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Está con nosotros Edwin Rojas, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Sí, buenos días a ti Lirio, a toda Venezuela y al pueblo de Sucre. Diputado, necesariamente vamos a comenzar por su reacción ante ese anuncio que hizo, no el directorio, sino el rector Luis Emilio Rondón sobre las condiciones para la recolección del 20% de manifestación de voluntades que activaría el referendo revocatorio. En definitiva, va a ser los días 26, 27 y 28 de octubre, en un horario de 8 de la mañana, 12 del mediodía, de 1 a 4 de la tarde. Anoche mismo hubo una reacción de voceros de la mesa de la Unidad Democrática, criticando el hecho de que esa recolección vaya a ser Estado por Estado y no nacional, aunque el funcionario a revocar sería el presidente de la República, electo por circunscripción nacional, y también se quejaban por las condiciones. Pedía la MUD 19.500 máquinas, fueron aprobadas 5.392, pedía la MUD 6.500, perdón, sí, 6.500 centros y van a habilitar solo 1.356. Sí, bueno, primero que todo, ese es un referéndum que nació muerto de fraude, ¿no? El referéndum nació muerto de fraude porque ya desde su inicio, la recolección del 1% que activaba esta solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, vino infectada una gran cantidad de firmas que fueron fraudulentas. Luego, un segundo hecho, que la MUD no puede culpar de su ineptitud y de su falta de unidad ni al CNE, ni al PESU, ni a nadie. Ellos tenían constitucionalmente desde el 10 de enero, se lo veníamos diciendo, lo que pasa es que ellos están acostumbrados a engañar flagrantemente a sus electores. Desde el 10 de enero se activaba alirio el referéndum, como la mitad del periodo presidencial, lo establece muy bien el artículo 7.2 que tú conoces, donde desde la mitad del mandato ello era solicitable. Ahora bien, ¿qué dijimos nosotros? Este año no hay referéndum. Los lapsos que da el CNE 26 y 27 de octubre, luego de eso transcurren 90 días. Eso no se está inventando una norma de ahora, eso viene del referéndum, de la ley, del reglamento de referéndum del año 2007. Ahí se establecen los lapsos, los periodos y además de eso, importante destacar, la Constitución habla en el 7.2, no habla, sino te habla y te dice que los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. El término nacional se lo están incorporando los voceros de la MUT. Y en tercer lugar, nosotros tenemos también una denuncia ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial y le pedimos al Poder Judicial que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Nosotros hemos demandado la nulidad de esa solicitud de referéndum. La parte final del artículo 7.2 de esta Constitución Nacional establece el irio, el pueblo venezolano, que el referéndum solo podrá ser solicitado una vez por mandato. De manera que si el Tribunal Supremo, como debe pronunciarse, se pronuncia y declara la nulidad de este proceso por estar infectado de fraude constitucional, no habría, no solo este referéndum no se pudiera realizar, sino que además no pudiera realizarse ninguna otra solicitud en lo que queda de mandato el presidente Nicolás Maduro. Diputado, y también decían voceros de la MUT que por qué no se repite lo que ocurrió en el 2004, que también la votación fue nacional, la recolección. Fíjate, Lirio, el referéndum del año 2004... Claro, el reglamento es de 2007. Es un reglamento, es lo que te quería decir, informarle al pueblo, porque sabes que los dirigentes de la MUT son muy mentirosos en los argumentos que explayan. El referéndum del 2004 se hizo bajo normas reglamentarias de un reglamento del 2003, y el inicio de ese proceso referendario fue en el 2003, hubo un proceso de reparo de firmas en mayo del 2004 y posteriormente el 15 de agosto del 2004 es cuando se efectuó el referéndum, que por cierto no fue revocatorio, fue ratificatorio porque el presidente Hugo Chávez lo ganó con más del 60% de los votos. De manera que no podemos mentirle al pueblo y acomodar las normas, las normas jurídicas no son para acomodarlas a una circunstancia. La doctrina constitucional, incluso, fíjate que la MUT es tan torpe, que la MUT en la Asamblea Nacional, la asamblea que dirige torpemente Henry Ramos Alud, sacó una ley de referéndum, Lirio, y la Constitución Nacional dice que no se podrá modificar ninguna norma electoral, por lo menos no se puede hacer ningún proceso electoral seis meses luego que se modifique una norma electoral. Ellos sacaron una ley de referéndum. Al aprobarla, por lo menos seis meses debían esperarse para un proceso electoral. Diputado, otro tema que preocupa al grueso de la población venezolana, que no tiene vehículo particular y usa transporte público. Ayer vimos esas imágenes de la avenida Francisco de Miranda llena de autobuses porque los conductores estaban, ellos dijeron que no era un paro, sino una caravana para entregar un documento justo en la sede del Ministerio de Transporte exigiendo el aumento en la tarifa del pasaje. Estábamos nosotros con el vicepresidente Aristóbulo Istúrez cuando él hablaba de ceder al Poder Popular el transporte público, a qué se refiere, a quitar las unidades. Él recordó que el transporte es un servicio público, aunque particulares lo operen. También quedó demostrado que son ellos quienes mueven al país y que el Estado no dispone de unidades para un plan de contingencia en caso de que los transportistas cumplan con paralizar el transporte. Hasta que ahora fue la reunión anoche en la vicepresidencia, hubo acuerdo. ¿Cómo está el tema del transporte? Sí, en primer lugar, yo creo que no ha habido ningún gobierno que haya apoyado a los transportistas como hacía el gobierno del presidente Chávez y más aún el gobierno del presidente Maduro, una persona que viene de ese gremio de los transportistas. O sea, es alguien que ha defendido y reivindicado y dignificado la posición de los transportistas del presidente Nicolás Maduro. Se creó la misión transporte. Ahí tú ves en todos los estados del país, el bus Caracas, el bus Cumana, el bus en todos los estados del país, en todas las ciudades. ¿Hay garantías y capacidad? Claro que hay garantías y capacidad, pero el gobierno tiene que estar al lado del pueblo. Se han creado las proveedurías de transporte justamente para amortiguar un poco la situación de los repuestos, la situación de los cauchos, la situación de las baterías, y hoy hay proveedurías de transporte en todo el país. De manera tal que sería injusto en este momento cargarle a los venezolanos un aumento de transporte tomando en cuenta la situación integral de dificultad económica que tiene el bolsillo del venezolano. Y eso es lo que ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el gremio de transportistas se ha quejado de que las proveedurías no alcanzan a satisfacer las necesidades de repuestos de insumos. Tiene que ver, Lirio, con la situación económica nacional. Gran parte de esos insumos son importados, se adquieren con divisa petrolera y, bueno, son miles de transportistas. Pero de que no haya capacidad del Estado, hay una capacidad del Estado. Está el sistema de metros, está el sistema de buses, y, bueno, tenemos una fábrica de la Yutón que está operativa y activa, con las cuales se ha ayudado a esos transportistas. Hay miles de taxis que se han entregado. Diputado, tres temas internacionales que tocan a Venezuela en uno. Primero, la Asamblea General que se está desarrollando en Nueva York de la ONU, a donde está la canciller Delsi Rodríguez en representación del gobierno de Venezuela. También la posibilidad de que Venezuela sea suspendida del MERCOSUR por decisión de cuatro de sus países fundadores. Y también que hiciéramos un balance sobre la 17ª cumbre del movimiento de países no alineados que se desarrolló en Margarita. Bueno, en primer lugar, sentirnos orgullosos de ser venezolanos con la realización de esta cumbre de los países no alineados. Bueno, debemos ser orgullosos, más allá de la posición política que usted pueda tener, sentirse orgulloso de que Venezuela esté asumiendo la presidencia de una organización, la más grande en el marco de las Naciones Unidas, como es los no alineados. Que una cumbre se haya realizado en Venezuela con total éxito, sin ningún incidente de inseguridad, sin ningún problema social, y que los presidentes, jefes de Estado, cancilleres, embajadores, que estuvieron en Margarita, se hayan ido con una visión de Venezuela real, no la visión que la mediática internacional quiso proyectar de un país en caos, de que nos estábamos matando, etc. Segundo lugar, MERCOSUR, no pueden, los presidentes, además de ellos un presidente golpista, el de Brasil, no pueden modificar las normas y estatutos del MERCOSUR. Corresponde la rotación de las presidencias del MERCOSUR, conforme al alfabeto, venía la presidencia de Uruguay, y posteriormente la de Venezuela. Entonces Venezuela asume la presidencia pro-témpore, ellos quieren acabar con MERCOSUR, como una política de ir contra la integración latinoamericana. Y ahora en las Naciones Unidas, bueno, el papel de Venezuela es importante, tomando decisión ahí, felicitar a nuestra canciller, siendo Venezuela influencia, y Ban Ki-moon, además, declarando esta semana, en su intervención, Ban Ki-moon, secretario de la ONU, en contra de los intereses imperiales. Administra estos últimos segundos para que nos hable sobre el estado que usted representa en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está Sucre, el problema del agua? Bueno, en el estado Sucre, primero un saludo muy especial, Circuito 1, el problema del agua, con el apoyo de PDVSA, el Ministerio de Agua y Ecosocialismo, hemos venido resolviendo los problemas puntualmente, el problema de Carúpano, el problema de Andrés Loy Blanco, en Cumaná no hay un problema de agua como tal, sino un problema que tiene que ver con las aguas hervidas, que es otro asunto. Pero con el fortalecimiento de la construcción de pozos, la perforación de pozos que se ha hecho, se ha paliado un poco ello. De manera que el fenómeno del Niño, que nos atacó mucho con la sequía durante estos últimos años, hemos ido nosotros resolviendo un problema estructural, que tiene algunas otras soluciones, pero hemos avanzado. Y bueno, mensaje final a todo nuestro pueblo, no solo el de Sucre, sino al de toda Venezuela, no hay referéndum, se lo dijimos, no hay referéndum en el 2016, y Tribunal Supremo de Justicia, si se pronuncia y dice y decide, como debería decidir, que fueron fraudulentas las firmas, no debería ni siquiera llegarse al proceso de recolección del 26 y 27 de octubre. Esa recolección debería suspenderse si vamos al fondo de la denuncia y la demanda que nosotros planteamos por inconstitucionalidad, por tener firmas fraudulentas, y ello haría, conforme al artículo 7.2, que no se pueda presentar ningún tipo de solicitud de referéndum nuevamente contra el presidente Nicolás Maduro. Así que no se confíen, nosotros no estamos de acuerdo con tres días, Lirio, porque el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día, debió el CNE haber efectuado ese proceso de recolección en un solo día, tal cual el artículo 19, 20 y 21 habla de la igualdad de acceso a la justicia y de igualdad de acceso a la ley. Tan derecho tienen los opositores solicitar un referéndum, como derechos tenemos los que elegimos a Nicolás Maduro presidente, a que él cumpla su mandato en seis años. El equilibrio de la constitución, disculpa que me he alargado, pero es bueno que el pueblo lo sepa, que posiblemente ni siquiera debiera haber ese proceso del 26 y 27 por estar infectado en constitucionalidad. Hasta aquí, nos trajo el tiempo. Gracias por esta conversación, diputado. Gracias a ti, Lirio. Les pedimos entrevista a Benovisión con Edwin Rojas, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gregorio. Así es, Lirio. Cerramos con esta importante información fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, el gobernador de Carolina del Norte declaró estado de emergencia en la localidad de Charlotte tras la segunda jornada de protestas por la muerte de un afroamericano a manos de policiales. En el evento, una persona resultó gravemente herida de bala por un civil. Las autoridades emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a los manifestantes. El gobernador Pat McCrory informó que inició esfuerzos para el despliegue de la Guardia Nacional estadounidense en la zona. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión.